Hola amiguitos Miren, de vuelta estamos en el agua Vinimos a Punta Medano Allá están viniendo los chicos de Kayak y pesca al 100% Yo vine a tirar el Costa Así que vamos a hacer una pesquita de Costa Y mañana si lo quieren Vengo con los chicos de vuelta De pesca de Kayak al 100% Y con nubitos de pescadores costeros Vengo a Entrar en el Kayak, me pesaron un Kayak Porque el mío no lo pude traer Así que vamos a hacer una pesquita A ver si podemos hacer una pesca acá En Punta Medano, estamos en Punta Medano chicos Gracias por ver el sponsors Gracias por ver el video 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 ¿Salió? Salió? Salió, salió, salió Vaya, 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 vaya Canteris Canteris, diseño y tecnología para la pesca deportiva Canteris, tienen mística Canteris, the next adventures is coming Are you ready? La próxima aventura se acerca, están listos Canteris, the next videos ¿Salió, salió, 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 salió ¿Vacuenses, salió, 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 salió? Coronel Sofía Salió Ya, ahí está bien. 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 Ya 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 está bien, loco. Vamos todavía, Fer. Adentro. Fer es extranjero. ¿De dónde sos, Fer? Es brasilero, tenemos un brazuca acá, papá En Camboriú, mirá vos Vamos, brasilero viejo nomás, papá Amiguitos, un bagriolo, un bagre Más o menos, no es tan chiquito, pero tampoco muy grande Vamos a devolverlo, vamos a poner al agua A la miércoles que se traba Vamos a trabarlo con la pinza Listo amiguitos, un bagrecito, al agua Amiguitos, se levantó muchísimo viento Se levantó un viento terrible Pongo ahí el celo, si se escucha Se me está por apagar el celular Todavía nos vamos a quedar espectando un rato más Ya saqué como unos 10 por lo menos Muy linda pesca metí hoy Volvó ahí se va Llena de raya, papá Las devolví todas, no me quedé con ninguna No las como y lo que no se come se devuelve No hay que sacar del agua cosas que no vamos a comer, chicos Lo que vi, muchísima mugre Che, acá en Punta Medana No pasa el camión de la basura Está llena, pero llena de mugre Estuvimos juntando con Fer Montones de botellas Botellas tiradas por todos lados Amigos, eso no puede ser Bueno, amiguitos Te mando un abrazo Te cierro de acá y sigo pescando Y bueno, si sale algo más Me quedó para mí La verdad que salió un lindo video Pero espero que les haya gustado, chicos Te mando un abrazo Si no estás suscrito Tú me inviten Dejame un like Y poneme un comentario ¿Sí, amigos? Gracias, papito No quiere Quiero mandar un abrazo, ¿no? A Dieguito de Canteris Siempre me apoya Eugenio Diego Gracias, Canteris Y otro abrazo enorme a Cris La Siciliana Casa de Pesca La Siciliana La zona del oeste La mejor casa de pesca San Justo No podés, no llegas a conocerla Tiene de todo lo que precisés Desde Jarnada Equipo Lo que yo te ocurra Ahí en la Siciliana Bueno, amiguitos Te mando un abrazo Chau, chau Miren, los dejo con el mar Chau, chau Miren, los dejo con el mar Chau, chau Miren, los dejo con el mar Chau, chau